¡Fuerza a Río Colón! ¡Fuerza a Río Colón! ¡Alcalá! ¡Concurso! ¡Viva el fecho de la venta! ¡Verdad como señores, señores! ¡En el salario! ¡Porque todos están bien en los mayos! ¡Verdad! 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 ¡Arriba la montaña! ¡Arriba! 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 Barrio Compu Segura Orquesta Águila del Gualcayo Fianista Barrio Nanzana V ¡Viva la cabeza! 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 ¡Viva la cabeza!